Este día vamos a cantar tus cualidades, pues todo haces con amor y dándonos tus bondades. Puedes preparar un buen festín o dar buen cumpleaños, vamos a honrarte hoy por el día de las mares. Hoy día de las mares, te damos gracias con cariño, y tus hijas y los padres, cantamos juntos al decirte amamos. Aunque tú eres mi abuela, eres como mi mamita. Y a todos nos consuelan, aunque yo en ti no veo unidad. Hoy día de las mares, te damos gracias con cariño, y tus hijas y los padres, cantamos juntos al decirte amamos. Y siempre vamos a cantarte amamos, hoy día de las mares, te amamos.